Pero hoy en la rotativa del aire llega el momento del comentario económico con Osvaldo Molina. Nos acompaña el día de hoy, director de la Red de Estudios para el Desarrollo. Y la pregunta, Osvaldo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Antes que nada, ¿cómo nos irá en la economía? ¿Qué se espera para la economía peruana en este año, 2024? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Oye, mira, el Ministerio de Economía ha sacado sus nuevas proyecciones, que para los que nos escuchan es, ¿cómo piensan ellos que va a ir la economía? Y tienen dos novedades interesantes por comentar. La primera, por un lado, que se espera que el Perú crezca un poco más de lo que se pensaba hasta hace poco. Hasta hace poco se creía que el Perú iba a crecer 3% este año. Las nuevas proyecciones del Ministerio de Economía dicen que la economía peruana crecería 3,1% debido al incremento de las exportaciones y la inversión. Así que eso es algo positivo. Por otro lado, y luego podemos ir conversando uno por uno con detalle, pero por otro lado también lo que se ha hecho es, se ha conversado, o sea, se ha discutido de que nuestro déficit fiscal, es decir, esa situación en donde nuestros gastos son mayores, hasta nuestros ingresos, sería mayor este año de lo que se tenía pensado. Así que vamos uno por uno. ¿Qué se espera del crecimiento? Es una buena noticia para las familias. Estábamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a que las proyecciones siempre empeoren, de que sean negativas, ¿no? Así que interesante que crezca, aunque sea poquito, ¿no?, de 3 a 3,1% para este año. Y se espera que entre el 2025 y 2027 la economía peruana crezca 3%, principalmente por la recuperación de la inversión privada, el aumento de la demanda interna y el aumento de las exportaciones. Y como les digo, esto es algo positivo, pero todavía insuficiente. Tenemos los peruanos que hacer más si queremos poder reducir la pobreza como necesitamos. Osvaldo, perdón que te interrumpa, pero claro, estas son las predicciones 2025-2027 que esperemos sean las mejores. En estos momentos que nos está escuchando además todo el país, quisieran saber un poco también, este 2024, ¿qué significa? ¿Que el dinero que les ingresa les va a poder alcanzar para comprar sus alimentos? ¿Que van a poder pagar el colegio de sus hijos? ¿Tenemos, para lo que resta de meses, una ligera tranquilidad? Significa, sí, que ha mejorado un poco las proyecciones, que posiblemente la economía crezca y esté mejor, y que por tanto se puedan generar más empleos de mejor calidad. Entonces eso, al final del día, ¿en qué se traduce? En exactamente lo que tú dices, Joana, en poder terminar de pagar aquella pequeña deuda que tienes, pagar con tranquilidad el colegio de tus hijos, todas esas cosas que son claves y que significan, digamos, el día a día de las familias. Osvaldo, hay otro tema. En el 2023 hubo algunos factores que incidieron, obviamente, en la caída de la economía, entre ellos temas climáticos, pero esos factores persisten en este año 2024, que pueden influir. Yo me refiero, por ejemplo, al tema de la conflictividad social, a la turbulencia política. ¿Eso puede afectar en qué medida el crecimiento económico? Sí, mira, a ver, en el 2023 tuvimos, como tú bien dices, un tema del fenómeno del niño, que son climáticos, conflictividad social. Este año el tema climático parece que no va a ser tan grave, así que es algo positivo, sobre todo para ciertos sectores como pesca, no es cierto que lo habían tenido muy duro en el 2023. Por otro lado, la conflictividad esperemos que no suba, que las cosas mejoren. Ahora, la contracara de esto es el tema del déficit fiscal, que para que las personas que nos escuchan entiendan, es básicamente cuánto ingresa, cuánto sale, ¿no es cierto? Si sale más de lo que ingresa, estás en problemas. Eso pasa en las familias, eso pasa en el país, ¿no es cierto? Claro. Entonces, mira, la meta que se había propuesto era 2%, el ministerio ya dijo, no, mira, la verdad, hay que sincerar esto, no va a ser un déficit de 2%, va a ser 2,5%. Eso no es tan bueno, pues, ¿no? Aquí, en realidad, es muy bueno sincerarlo, porque el año pasado, por ejemplo, no lo cumplimos, pero no significa que estamos yendo por el buen camino, ¿no? El déficit de lo que va el año ya supera 3%, y tenemos que hacer esfuerzos para llegar a 2,5%, como decíamos. Y esto básicamente porque, como la economía cayó, también cae en la recaudación fiscal, porque, evidentemente, si se produce menos, hay menos impuestos que recibe el Estado. Y, Osvaldo, ¿qué podemos hacer en el Perú para crecer más desde el punto de vista económico? Mira, acá hay un tema interesante, y termino solo con el déficit fiscal y converso sobre eso. Aquí hay un tema clave, ¿no? Porque también hay medidas legislativas que suelen ser muy populistas, y que eso, ¿qué terminan siendo? Terminan aumentando el gasto, ¿no es cierto? Tanto del legislativo, hay varios proyectos de ley que son complicados, como también en el Ejecutivo. ¿Cuántos más rescates le vamos a dar a Petro Perú? Todo eso, ¿no es cierto?, tiene que ver con el déficit fiscal. Ahora, ¿qué debemos hacer, me dices, para poder crecer más? Mandar buenas señales, ¿no es cierto?, al mercado. Mostrar que somos un país serio, ¿no es cierto?, que podemos cumplir nuestras metas de déficit, y sobre todo, un país que puede ser capaz de atraer la inversión. No solo la gran inversión, sino ese señor que quiere ampliar su taller mecánico, que también esté dispuesto a ampliar su taller mecánico. El Perú, lamentablemente, siempre tiene turbulencias políticas que hacen más difícil atraer la inversión y, por tanto, reduce las posibilidades de generar empleo y de crecer. Que es lo que todos queremos, ¿no? La inversión privada, la pública, que se mejoren las condiciones de trabajo, y por lo tanto, también las económicas de las familias peruanas. Muchas gracias, Osvaldo Molina, director de la Red de Estudios para el Desarrollo, ha estado hoy en el Comentario Económico. 6 de la mañana con 56 minutos.